vamos a decir que le quedaba tres años de contrato y se quedaba hasta el 2002 estamos hablando de que él fallece en mayo y la persona que Bret Hart me dijo a mí mismo en la entrevista dijo que hubiese sido un dream match para él para Owen Hart, es Chris Jericho Chris Jericho y Owen Hart una lucha de ellos en WWF hubiese sido en la madre y no tan solo eso Héctor sabe de la historia lo dice en el libro de Chris Jericho Héctor, ¿qué quería hacer Chris Jericho con Owen Hart? ¿Quién? Chris Jericho ¿Quién? Ah, Kevin, ok Sí, el sueño de Owen siempre fue ser campeón en pareja con Owen el sueño de Jericho fue el sueño, de hecho en el funeral, en el velorio cuando él va hacia la caja él se puso a pensar, él decía se supone que nosotros fuéramos campeones en pareja ¿Qué pasó? No me esperaste y eso, él hacía dibujo cuando el chamaquito de él como campeón en pareja con Owen o sea, que también yo creo que ese detalle se hubiese dado también Durísimo Ustedes se imaginan a Jericho y Owen de campeón Ustedes se imaginan a Jericho y Benoit trabajando en el 2000 Ustedes se imaginan a Core Angle que trabajaron en el 99 pero obviamente no es lo mismo Fíjate, de hecho, dato curioso dos semanas antes de morir Owen en un dark match Core Angle trabajó con Owen Hart Sí En un dark match dos semanas antes de morir Pero se imaginan en el 2001 un Angle un 2002 Angle trabajando con un Owen no sabemos en qué shape o en qué manera hubiese estado Owen creativamente porque es de estos luchadores que tú no puedes leer tú no puedes decir pues yo lo hubiese puesto con esto lo único que podemos hablar de Owen en esos años que si no hubiese estado vivo es los encuentros magníficos que hubiesen estado Eddie Guerrero y Owen Hart Sí Eddie Guerrero y Owen Hart Pero no sabemos qué papel o cómo se hubiese adaptado a cómo estaba cambiando la compañía a cómo estaba evolucionando ¿Hubiese dado el grado o no hubiese dado el grado? Hay mucha hay muchos what if pero son muchas las preguntas que se quedan siempre van a quedar sin contestar porque el que me diga a mí que tenía planchado que sabe que iba a ser Owen durante los años ¿no? porque es de estos talentos que tú no puedes leer De hecho él esa noche en la que él fallece él iba a ganar el campeonato intercontinental de nuevo Sí Contra Gauffalo con el personaje de Blue Blazer o sea no sabemos sabrá Dios si eso de Blue Blazer de la manera en que funcionan las cosas en la lucha libre que tú te crees que es una porquería y en verdad funcionan sabrá Dios si ese personaje de Blue Blazer lo hubiese catapultado en otras cosas mini-venter Claro porque después tienes que quitarte la tapa y todo el tipo de cosas exacto y estaba trabajando el gimmick de que no era él y así cuando se iba a caminar tenía la máscara o sea él lo estaba haciendo bien Wow Owen trabajaba muy bien con todo todo lo que se le daba y no hay potencial que tenía Owen y no hay nadie que ha hablado negativamente sobre él nadie tiene nada malo que decirle él era bien querido yo sé yo sé que hubiesen encontrado algo especialmente ya cuando Sean ya no está en la compañía sí este hubiese encontrado cosas que él hubiese sabido trabajar Owen era el tipo de persona que los mismos Booker decían no importa lo que tú le dabas a Owen funcionaba o a o Gracias por ver el video.